Música 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 ¡Tú y lo cantar! Sobre la raza de Calé Que a luz me grita su estrella Y se me puede quitar Y llevo sangre de la reina su estrella Al lado de la mano Y llevo sangre de la reina su estrella Al lado de la mano Sobre la raza de Calé Al lado de la mano Al lado de la mano Sobre la raza de Calé Que a luz me grita su estrella Y que a luz me grita su estrella Y se me grita su estrella Y se llora me la dice ¡Ay que sí! ¡Pero es americana! Yo no envío de nadie la suerte Soy lo mismo que va a borrar, que orgulloso recibe la muerte, que orgulloso desde donde será. Sí, señor, eres mi hermosa. 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 Sí, señor, pudiendo cantar. Soy lo mismo que va a borrar, que orgulloso desde donde será. Soy lo mismo que va a borrar, que orgulloso desde donde será. Sí, señor, eres mi hermosa. 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 Sí. ¡Gracias!